Llegó el momento, a mí, 2006, conquistando el voto Llegó el momento que yo esperaba, montando en escena, empezando a tocar Con la música cubana Llegó el momento que yo quería, montando en escena, empezando a tocar Con la música latina, con sentimiento y alegría Ay, qué cosas, pero qué cosas, que tiene la vida Unas veces un poquito abajo